El Reborn, el mundo desde México. Hola que tal, yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias que ocurren en el mundo. Me voy hasta Europa, 100 años de la primera guerra mundial. Líderes de la Unión Europea conmemoraron este jueves los 100 años de la primera guerra mundial en Bélgica. Determinados a mostrar unidad a pesar de los desacuerdos sobre quién debería liderar la institución más influyente de este bloque, que es la Comisión Europea. En Menemgate, un memorial para 50 mil soldados británicos y de la Commonwealth muertos, en la batalla de EIPRES, la canciller alemana Angela Merkel ha honrado a los caídos durante la gran guerra, junto al primer ministro británico David Cameron y al presidente de Francia, François Hollande. También, evidentemente, había el resto de los líderes de la Unión Europea. 100 años de aquella gran tragedia, de aquella gran guerra. Es más, no me voy de Europa, me voy hasta España. Protegen al rey español saliente. El Congreso de los Diputados español aprobó hoy por 184 votos a favor, 32 en contra y 109 abstenciones la reforma legislativa para el aforamiento del rey Juan Carlos. Es una reforma legal que equipara su estatus jurídico a los principales miembros de la Casa Real, también con el de los altos cargos del Estado. Así, el ex rey español Juan Carlos, quien perdió su inmunidad al ceder la corona, está tomando medidas para recuperar su inviolabilidad judicial. Esta inmunidad, digo, para que vean ustedes para qué sirve, esta inmunidad bloqueó dos demandas por paternidad que fueron entabladas en 2012. Digo nada más que me acuerde ahorita, ¿no? Esta medida, con toda probabilidad, va a ser aprobada por el Senado el próximo julio y también abarca a la ex reina Sofía y a otros miembros de la familia real. Bien, esto en España. Déjeme ir hasta el nuevo continente, que ya no es el nuevo, pero es el nuevo continente. Me voy hasta Venezuela. Fíjense nada más la ironía. El descontento de la izquierda en un país socialista. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que bueno, ya ha tenido que lidiar con las protestas callejeras lideradas por la derecha y por los estudiantes, y en fin. Bueno, ahora enfrenta una nueva amenaza desde un bando inesperado. Los izquierdistas de la vieja guardia, que lo acusan de traicionar el legado socialista de su predecesor que lo catapultó al poder. Así que los socialistas más ortodoxos se han quejado acerca de su política monetaria, a la que califican, imagínese usted cómo estará la cosa, ¿no? De corte liberal, que creen contraria a la revolución, ya sabe usted, ¿no? Bueno, pues estas tensiones han llegado a un punto mayor la semana pasada cuando el mandatario despidió al ministro de Planificación de Venezuela, Jorge Giordani, que era... Le decían el monje, un economista, ya sabe, marxista, porque por su estilo de vida espartano y su doctrina anticapitalista, los medios le llamaban el monje, ¿cómo estaría, no? Así que, bueno, el monje, o sea, furioso, Giordani acusó a Maduro de deshacer el legado de Chávez y de no poder controlar su gestión, a la que calificó de corrupta. ¡Bolas, don Cuco! Una fractura, pero ¿de qué tamaño? Y bueno, pues esto le puede hacer mucho daño, ¿no? Ya de la... de entre los tantos problemas que ya enfrenta, como los 43 muertos de las protestas de la oposición, pues la moneda venezolana es el Bolívar, ha perdido más de la mitad de su valor frente al dólar y solamente durante su mandat, la escasez de artículos de primera necesidad, como papel higiénico, que es imposible encontrar en los mercados. En fin, el señor Maduro la está pasando re dura. Y bien, nos vamos ahora hasta Brasil. ¡Adiós al Mordelón! La historia de Luis Suárez no tuvo un final feliz en esta Copa del Mundo, ya que la FIFA suspendió este jueves a la artillera uruguayo por nueve partidos con la selección y cuatro meses de cualquier actividad futbolística. Sanciones que probablemente lo marginen de una buena parte, ya no debe al Mundial. El Mundial ya se despidió, ya dijo adiós y ya se va a tener que regresar a Uruguay. Sino además lo pueden marginar de una buena parte la Copa América el 2015 y bueno, de las nueve primeras fechas de la próxima temporada de la Liga Premier con su club, que es el Liverpool, como usted lo conoce. Así que el castigo de Suárez comienza de inmediato, así que tampoco va a estar en el partido del sábado contra Colombia por los octavos de final del Mundial. Este goleador histórico de la selección celeste fue sancionado por morder el martes a Giorgio Chileni durante el partido que Uruguay ganó 1-0 Italia. Así que adiós al Mordelón. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténganse informados a través de BluReport.com.mx y amplía tu mundo. BluReport. El mundo desde México.